¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la Biblioteca de Evocaciones. En el video del día de hoy vamos a estar repasando las novedades literarias de junio, particularmente lo que ha ocurrido en materia de ficción en estas últimas semanas. Hay libros muy interesantes, está lo nuevo de Stephen King, hay algo de Cantino, tenemos una variedad bastante interesante y los libros que más me han gustado, que más han resultado pertinentes, los he recopilado y los voy a mostrar en este video. Lógicamente no van a estar todos, así que si hay alguno que echasen falta, por favor déjamelo en los comentarios porque posiblemente si me haya pasado y la idea de este video es informar, pero también establecer un diálogo, así que si hay algún libro que se me pasó, no dejes de hacérmelo saber. Estamos en contacto permanente a través de los comentarios de este video. Esta es una nueva sección del canal, si es la primera vez que hablo de las novedades literarias, yo no sabía muy bien cómo hacerlos, de hecho todavía estoy pensando si ubicar ficción y no ficción en el mismo video o si hacerlo en dos videos separados. Voy a probar este mes en hacerlo en dos videos, tal vez el mes que viene lo haga en un video y vea qué tiene más éxito, digamos qué gusta más o qué resulta más interesante, más provechoso para el canal y para ustedes también. Tengo unos, más o menos unos entre 15, más o menos unos 15 libros para hablar de ellos, entre ficción y no ficción, así que bueno, para evitar que el video se haga demasiado largo, vamos a separarlo en dos. En este video solo nos vamos a ocupar de la ficción, sigo manteniendo la idea de también hacer alguna vez, sobre todo cuando no haya tantos libros, un solo video para todo, para hablar de los libros que salen en tal o cual mes. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de las novedades de junio de 2021, materia literaria a partir de ahora. Tenemos aquí entonces el primer libro del cual vamos a hablar, la primera novedad, Prisionera de la Libertad de Luca di Fulvio. Este es un libro que me resultó muy pero muy interesante, que me encantaría leer. Vamos a ver si tengo la posibilidad. En los próximos meses, tres jóvenes huyen de una vida sin futuro ni esperanza en Europa y tratan de abrirse camino en el violento y corrupto Buenos Aires de 1903. Este es un libro que nos trae a los argentinos la nostalgia de una época en donde, bueno, solíamos recibir inmigrantes de otras partes del mundo, particularmente mis bisabuelos, sí, que han venido a Argentina directamente desde Italia, por ejemplo, seducidos por una América que era muy distinta a la actual, una Argentina que era muy distinta a la actual y que huían de una Europa también, muy diferente a lo que es hoy en día. Y bueno, así dice la sinopsis. Raquel, cuya mirada se oculta tras un flequillo de rizos oscuros, sueña con trabajar en una librería, aunque las muchachas de su pueblo, sepulto bajo la nieve en la estepa rusa, no se les permite ni siquiera aprender a leer. Rosetta ha heredado un pedazo de tierra que intenta trabajar sola, pero tiene que sufrir a diario los ataques y las vejaciones de sus vecinos, convencido de que una mujer no puede vivir sin su marido. Y Rocco, hijo de un hombre de honor, está destinado a seguir su mismo camino y convertirse, a su vez, en un mafioso. Los tres jóvenes saben que escapar es la única opción para ser libres, huir lo más lejos posible, al otro lado del océano, pero cuando llegan a Buenos Aires, llenos de esperanza, comprenden que Argentina es tierra de nadie y que para sobrevivir los inmigrantes tienen que aceptar lo inconcebible y las mujeres en una ciudad llena de hombres solos y sin escrúpulos deben pagar el precio más alto. Además, entre los gritos del puerto y las callejuelas de los barrios se esconden los peligros y fantasmas del pasado, pero Raquel, Rocco y Rosetta están dispuestos a todo para salvarse y vivir sin miedo. Trama con algo de acción parece ser, entonces, este libro de Luca di Fulvio, misionera de la libertad, la primera de las novedades que tenemos para junio. La Casa de las Flores Blancas es la primera novela de Evelyn Kastner. El pasado vuelve al presente en Baden-Baden. La protagonista, Adela Ulloa, se refugia en este rincón de la selva negra buscando un paréntesis que suponga un bálsamo en su vida. La selva negra, recordemos, está en Alemania y es esta una ciudad de Baden-Baden que recorrió a la autora y que le sirvió de inspiración para la novela. Ella conoció este lugar. Allí conocerá la historia de amor. Vivieron en 1864 la varonesa Cloris von Friedman y su amante el zar Alejandro II. La que conocerá la historia es la protagonista de la historia, no la escritora. Estamos hablando de Adela Ulloa. Una historia de amor esta que se convertirá en el desencadenante de toda una serie de desgracias. Entre las bambalinas opera una organización secreta internacional que basa sus pilares fundamentales en las doctrinas de Vladimir Ulyanov, alias Lenin, y que pronto se regirá el fanatismo más radical. Distintos escenarios de España, Alemania y Rusia se entrelazan en La Casa de las Flores Blancas, un absorbente thriller que envuelve al lector en una vorágine de acción y suspenso hasta su mismo desenlace. Todas estas sinopsis que yo estoy leyendo las saco directamente de Amazon. Amazon es la fuente de la que estoy sacando la sinopsis. Estas, las novedades literarias, la cual es La Casa de las Flores Blancas, es la número 2 de este video. Al tercer libro entramos en un debate de metafísica porque se trata de hechos extraordinarios en el viejo monasterio de San Millán de Suso. Así dice este libro que se llama Apártate Satanás y que cuenta historias supuestamente verdaderas en donde ocurren, como dice aquí, hechos extraordinarios, hechos sobrenaturales. Nosotros desde una perspectiva no religiosa vamos a ver como ficción. Así que este libro planea contar historias que supuestamente ocurrieron en un monasterio son para mí una obra de ficción que puede ser o no creída por el lector, por el televidente, en el caso de un documental sobre el mismo tema, pero que al ser hechos que no están comprobados vamos a ponerlo en este lugar, en el de ficción. Espero que nadie se ofenda. Voy a leer ahora entonces la sinopsis. Su experiencia, hechos extraordinarios, perdón, en el viejo monasterio de San Millán de Suso sumergen a Inés, una adolescente del pueblo, en una dimensión que se encuentra más allá de la realidad tangible. Su experiencia la lleva a entrar en contacto con la historia que envuelve la propia fundación del monasterio, una época aquella muy dura que terminaría con la imposición de los visigodos en España. A Inés se le ha develado que está destinada a cumplir una misión. Sin embargo, en casa nadie explica, nadie se explica su extraño comportamiento. ¿Qué ha provocado en ella esos trastornos de personalidad? Son auténticas sus vivencias. Esto a mí me hace acordar a la leyenda que se tejió alrededor de la extraordinaria guerrera francesa Juana de Arco. Hay mucho de Juana de Arco en la creación de estos personajes. Y bueno, ni el suspenso, ni altos valores como el de la amistad faltan a esta narración que se define como diálogo entre la ficción, la historia y la teología sin que se eche de menos una pizca de humor. María Gloria Guillén Pérez es doctora en historia y autora de la monografía Hombres de Fe, Hombres de Políticos y así como de diversos artículos sobre historia. Acá tenemos entonces un libro sobre hechos sobrenaturales. Este tipo de libros a mí particularmente me gustan mucho. Yo no soy una persona de fe, pero me gusta este tipo de historias que se cuentan. Soy escritor de libros de fantasía, así que todo lo que sea mitología me fascina realmente. Así que por eso elegí este libro aparte de Satanás para mostrarles como el tercero de este video. Para el siguiente libro ya nos estamos ante un escritor muy famoso Michael Connelly y su último libro Advertencia Razonable. Advertencia Razonable donde volvemos a tener a uno de sus personajes más recurrentes. Acá lo dice Jack McEvoy el héroe de El Poeta y el Esparatapájaros sigue la pista de un asesino en serie. Así que estamos ante la continuación de una saga. El periodista veterano Jack McEvoy ha atrapado a un asesino alguna vez pero cuando una mujer con la que tuvo un lío de una noche es asesinada de forma especialmente brutal se da cuenta de que puede que en esta ocasión se enfrente a una mente criminal como nunca ha conocido. Contraviniendo las advertencias de la policía y de su jefe Jack decide investigar el caso y realiza un descubrimiento sorprendente que conecta el crimen con otras muertes misteriosas por todo el país. Un cruel asesino que ha pasado inadvertido las fuerzas del orden ha estado escogiendo acechando y cazando a mujeres usando información genética que ellas mismas habían compartido. Sumergiéndose en los rincones más oscuros de la dark web Jack busca a contrarreloj la última fuente que puede llevarlo hasta el asesino pero este ya ha escogido a su próxima víctima y está listo para atacar. Este tipo de libros a mí me gustan mucho así que van a ver que suelo hablar de ellos no solo hablo de clásicos en este canal. Michael Connelly entonces Advertencia Razonable Qué lindo libro Interesante La siguiente novela es de una autora española y ha ganado el premio Azorín de novela 2021 es de Natibel Preciado El santuario de los elefantes se está hablando bastante de esta novela al menos en el mundo de habla hispana es una novela que ha editado Planeta y que está teniendo bastante venta una pareja de multimillonarios españoles Marcos y Elizabeth Bloom decide organizar un viaje a Tanzania durante una cena reúnen a sus potentados amigos Carlos Eduardo Mary Antoine y Adriana con el fin de convencerlos de que inviertan en unos lucrativos terrenos en África para blanquear su dinero proveniente de negocios turbios más tarde se unirá al grupo Julia Soros una fotógrafa joven e intrigante el viaje mezcla de negocios y placer se convierte en un infierno los personajes viven escenas grotescas sufren accidentes enferman y se enfrentan entre ellos con auténtica hazaña la expedición se complica hasta la locura África parece vengarse de estos tipos frívolos amorales y llenos de codicia que han ido a apropiarse de sus tesoros sólo una de las protagonistas la más generosa y sensible logrará salvarse de la maldición de los elefantes más allá de lo bastante revelador de esta reseña de esta sinopsis perdón sin dudas parece ser un libro con suspenso con con bastante adrenalina y paisaje seguramente paisaje maravilloso porque ocurre en África así que nada debe ser un libro muy lindo esperemos que así sea y a mí me ha resultado de los más interesantes para mostrar en este vídeo el siguiente es la página 428 de Javier Muñoz Villén este es de uno de suspenso es otro de esa misma temática 1979 la aparición del cadáver de Ann Sullivan horriblemente mutilado en el idílico bosque de Abedules que rodea el lago Pike no es más que el primer indicio de que un asesino en serie anda suelto por la zona quien mató a Ann Sullivan y las otras muchachas policías de caracteres opuestos se verán absorbidos por la investigación hasta tal extremo no podrán establecer un límite entre sus vidas públicas y privadas cuando no los policías de caracteres opuestos para protagonistas de una historia de crimen y suspenso bueno recordemos la fecha era 1979 40 años más tarde la psicóloga del departamento de policía Katherine Nowak empieza a dudar de su identidad hace unas palabras pronunciadas por su tía en su lecho de muerte quien es ella realmente murieron sus padres en un accidente de tráfico o su tía le ha estado mintiendo durante más de 30 años que relación existe entre los asesinatos de 1979 y las dudas de la psicóloga esto se pone bueno eso es algo que sólo sabe el escritor en 1989 visita una prisión de máxima seguridad para que un asesino lo ayude a afinar la trama de su novela hasta su última página la 428 la página 428 es un thriller psicológico que por medio de tres líneas temporales va conduciendo al lector con suspenso bien medido hacia un final imprevisible Javier Muñoz Villén entonces la página 428 un libro de a lo mejor John Kassenbach del estilo John Kassenbach si le gusta ese tipo de libro como el psicoanalista por ejemplo a mí me resulta una sinopsis de ese estilo un libro para los que les gusta ese tipo de thriller psicológico aparte la protagonista es una psicóloga me suena muy Kassenbach hay mucho olor a John Kassenbach para este libro el penúltimo tenemos a Quentin Tarantino ni más ni menos es la novelización de Érase una vez en Hollywood una novela de Quentin Tarantino así dice grande la etapa del libro en realidad no es exactamente una novelización de la película salió el año el año pasado sí sí el año pasado aquella en la que Brad Pitt ganó el Oscar a mejor actor de reparto no es exactamente una novelización de la película sino que es una novela con algunos cambios así se anuncia es la primera novela de Quentin Tarantino que se publica por fuera del cine este señor que se había escrito guiones de cine bueno es la primera vez que escribe en prosa así que bueno vamos a leer la sinopsis dice así Tarantino se pasa a la literatura la primera novela del cineasta más icónico de nuestra era uno de sus mejores logros dice Carlos Zanon de escritor de Babelia Rick Dalton esta es la sinopsis del libro Rick Dalton un actor de televisión en decadencia abocado al alcohol y en busca de un papel que lo redima y Cliff Booth su doble de escenas de acción y heroico veterano de guerra con alguna que otra sombra son los antihéroes de esta sorprendente novela que va mucho más allá del final que vimos en el cine los acompañan algunos secundarios de lujo figuras históricas como Sharon Tate o Charles Mason pero también otras inventadas e indiscernibles de las reales con todas ellas el autor construye un mundo único y original irrepetible en ningún otro lugar salvo en su imaginación Érase una vez en Hollywood es el insólito debut de Quentin Tarantino en la literatura una deliciosa y brutal primera novela con esta nueva muestra en su trayectoria propone como no nuevas reglas para el género de la novelización pues logra voltear la historia que nos mostró en la gran pantalla todos los personajes escenas y tramas que aquí nos ofrece con diálogos y descripciones marcas de la casa no solo expanden el universo fílmico de Tarantino sino que nos presentan a un narrador con un talento excepcional bueno como vemos no sabemos si es que le va a cambiar algunas cosas o si simplemente va a continuar la historia es decir va a llegar hasta el final de la película y luego va a seguir la historia pero vemos que el final de la película no tiene no es exactamente concluyente bueno así que vamos a ver qué nos ofrece Tarantino en esta novela no es exactamente una novela original porque ya se publicó la película antes la novela va a publicarse un año después que la película por lo tanto no es exactamente una novela original pero bueno si es el debut de Tarantino en la literatura así que seguramente será un éxito de ventas y es una de las novedades más importantes del mes y bien si estás haciendo un vídeo de novedades y entre ellas hay un libro de Stephen King está claro que eso va a ir al final al final de toda la lista como el último libro de este vídeo tenemos después la última novela publicada en español de el maestro Stephen este señor que ha logrado encabezar las ventas en casi todos los libros que publica nos trae en castellano la edición de esta novela cuya reseña dice así el rey del terror regresa con una nueva e inolvidable novela Jamie Conklin el único hijo de una madre soltera solo quiere tener una infancia normal sin embargo nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora cuando una inspectora del departamento de policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto después es Stephen King en estado puro una novela inquietante que motiva sobre la inocencia perdida y las pruebas que hay que superar para diferenciar el bien del mal deudora del gran clásico del autor It eso después es un relato poderoso después es el nombre del libro después es un relato poderoso terrorífico e inolvidable sobre la necesidad de plantarle cara a la maldad en todas sus formas bueno podemos entonces esperar vamos a ver de qué nos depara este libro este nuevo libro en castellano que sale Stephen King esta nueva traducción y en los próximos meses en los próximos tiempos seguramente lo leeré Leo me gusta mucho este autor su prosa su forma de escribir es realmente increíble es una persona que tiene una fluidez para contar una historia fabulosa y nada es terriblemente admirable tal vez en los últimos años sus ideas no han sido las mejores uno extraña los libros que de Stephen King de los años 80 de los cuales estoy debiéndoles las reseñas libros como El Resplandor como Cementería de Animales como It como Carrie El Misterio de Sales Lot libros Misery ese tipo de libros de otra época esas ideas y esos terribles clásicos se extrañan un poco pero claro él ahora es capaz de contarte cualquier historia y entusiasmarte y mantenerte en vilo con el libro de la primera a la última página contándote lo que sea porque él realmente es un escritor que ha desarrollado un estilo para mí único así que bueno vamos a ver qué nos depara entonces después de Stephen King el último de los libros de ficción de las novedades de junio de 2021 bueno les doy las gracias si han llegado hasta acá espero les haya gustado les haya resultado interesante ha sido la primera vez que hago un recopilatorio de libros de novedades no sé cómo va a salir esperemos ir mejorándolo con el correr de los meses espero hacer uno por mes con la ficción y también con la no ficción con los libros que me parezcan más interesantes repito va a haber algunos que quizás queden afuera y demás está decir que todos los libros de junio que se publiquen sos bienvenido a comentarme y decirme cuál se me pasó incluso si es un libro que no es de las grandes editoriales si es tu libro si vos sos escritor y publicaste un libro en junio dejámelo en los comentarios no va a ser considerado de spam no lo voy a borrar es el momento es el lugar para que vos publicites tu libro para que me cuentes qué libro vos conocés que salió en junio a mí se me pasó gracias entonces por haber llegado hasta acá gracias por por ver los videos del canal si les gusta suscríbanse denle like ayuden denle una mano así podemos seguir con este proyecto y nada me despido entonces hasta el próximo video gracias gracias Gracias.